buenos días buenas tardes buenas noches y los saludos de la que es para mí una de las comunas más alegres diversas e interesantes que tiene Bruselas la comuna de Ixel de San Gil este es el edificio comunal de la comuna de San Gil para que lo puedan ver así solo tranquilo tratan de venir siempre temprano impresionante por la hora bueno yo vine en medio día a las 12 y por la hora ya está cerrado vamos a hacer un pequeño recorrido por las calles emblemáticas de la comuna de San Gil como vienen aquí de la estación Luisa cogen un tran un tranvía que los puedo dejar aquí una comuna que se caracteriza por su historia por tener entre sus habitantes muchísimas nacionalidades pero principalmente muchos latinos muchos portugueses muchos brasileros es bonita muy bonita como les digo es una comuna con mucha vida muy alegre con una gran cantidad de opciones gastronómicas y de ocio se vamos a tirarnos por esta calle y tratamos de salir al parvis al parvis de San Gil que es una iglesia preciosa y en el frente tiene tiene una plaza en la plaza hay muchos bares restaurantes hay un parque también con atracciones infantiles es el día a día de la capital belga en el parvis los fines de semana tienen un pequeño mercado una feria donde encuentran de todo también a buen precio esta calle va a salir directamente al castillo de la puerta del hall lo que se conoce como ahora es convertido en un castillo pero anteriormente fue la puerta de una de las puertas ingresas a la antigua ciudad de bruselas cuando bruselas estaba amurallada miren esta es la plaza que está en la estación parvis de San Gil aquí la tiene de la estación parvis de San Gil del metro hermosa y allí como se dan cuenta todos los bares están abriendo alistando sus terrazas está tranquilo es temprano me gusta hacerlo temprano porque no hay mucha gente hay menos ruido es un día viernes así que es tranquilos hasta ahora van a ser las 12 al mediodía pero este es uno de los bares icónicos de aquí del barrio la unión está en toda la esquina del parvis de San Gil y de este lado tienen la zona verde con jardines y algunas algunos parques o atractivos para niños la verdad que se sienten muy tranquilos al frente de la plaza por eso me voy regresando a mostrarles porque aquí al frente de la plaza hay una iglesia hermosa la iglesia de San Gil vamos a ver si si ahí se logra ver si pienso que si vamos a pararnos aquí más o menos no aquí la tienen en pantalla la iglesia es preciosa está tranquilo pero a medida que va corriendo el día esto se pone un poco más alegre música fiesta los domingos me gusta más por lo que está el mercado entonces esta es la iglesia de San Gil tiramos aquí al fondo sale a la puerta del hall si no cogemos por aquí interesante porque esta comuna también alberga gran cantidad de edificios de arte nuevo de hecho hay una calle aquí que tiene como 10 o 12 casas por cierto aquí tienen una tienda con productos latinos mundo latino perdón pueblo latino no mundo pueblo latino mundo es en escarbek nos siguen de todo también tienen empanadas y seguimos bajando y la calle que les hablaba del arte nuevo con todos los edificios de arte nuevo es esta mire esta desde esta esquina o sea ese edificio que está ahí enfrente cuando por todo por toda la calle todos estos edificios que están aquí son de arte nuevo todos todos a mi izquierda completamente todo y hay uno que está en restauración todos estos edificios son de arte nuevo se construyeron en el año 1902 alguno pero todos son de arte nuevo y de hecho se dice que en esta casa durante la segunda guerra mundial fue la sede del partido nacional belga de resistencia ahí en esa que está aquí llegando a todo está en calle si te gusta y la arquitectura todas esas casas son de arte nuevo todas de aquí hasta la esquina entonces y les muestro desde otro punto de vista todas las casas son de arte nuevo y justamente aquí en este auto blanco el renault hay un portón sale es un parque vamos a tratar de entrar ahí una zona verde en el interior vamos a tratar de dar la vuelta al otro lado de la calle para que ven porque a mí me encanta la casa de la esquina esta que está aquí en toda la esquina a la izquierda preciosa aquí tiene ese edificio es precioso entonces aquí solo en esta cuadra en esta calle de aquí de la esquina a la otra esquina de donde vengo tienen unos 14 o 15 edificios todo de Arnuf o arte nuevo precioso así que si vienen aquí no se lo pierdan por otro lado tenemos el castillo de la puerta del hall precioso lugar bueno esto es un poco de San Gil si quieren llegar a esa comuna pueden llegar a la estación de metro por the hall o puerta del hall se bajan y caminan son como unos 700-800 metros desde la estación del metro hasta la comuna gracias por acompañarme espero que sea de su agrado y nos vemos en un próximo video hasta la próxima la próxima y la próxima la próxima ¡Gracias!